Música Ok, hola ¿Listas? Ok, vamos a ver Pues vamos a ver, es más Van a hacer una apuesta, ¿verdad? Me voy a hacer yo aquí abajito Porque no quiero deslizar Quiero caer A la una, a las dos Y a las tres, ¡go! ¡Pongan eso! Ok, de los mismos Saber de quién es ese de amarillo Pero lo están usando Ok Vamos a ver Ok pues Les tienen estos Bardos aquí de zacate ¿Por qué? Para que no pasen de largo ¿Estás listo, Lili? Ya Tres, dos, uno ¡Dale, Lili! ¡Está en medio! ¡No! ¡Lili! Hija, no te pares No, 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 ahí no, sí, no ¿Lo vas a quebrar? Así no ¿Lili? ¿Ahí está? Es para sentarse, no para parar de uno La Jenny va a ir boca abajo Boca abajo, sí, sí, sí Los dos Las dos Las dos Embrocadas Embrocadas Vamos a ver No, espérate Vamos a tomar una picture Ok Hola ¿Listas? Sí Vamos a ver Es más Van a hacer una apuesta, ¿verdad? Me voy a hacer yo aquí abajito Porque No me quiero deslizar Quiero caer A la una A las dos Y a las tres ¡Go! Pongan eso Ok De los mismos Saber de quién es ese de amarillo Pero lo están usando Ok Vamos a saber Ok Ok pues Les tienen estos bardos aquí de Zacate ¿Por qué? Para que no pasen de largo ¿Verdad, Lili? Ya 3, 2, 1 ¡Dale, Lili! ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí en medio! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hija, no te pares No, 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 ahí no, si no Lo vas a quebrar Así no ¿Dónde está? Deja para sentarse No, para parar de uno La Jenny va a ir boca abajo Boca abajo, sí, 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 los dos Las dos Las dos Embrocadas Embrocadas Vamos a ver No, espérate Vamos a tomar la picture Ya, ok I was about to slide Ok Hold on Voy a tomar la foto Jenny, I'm sliding down No, no, no No, no No, no No, no No, no Se fueron Se fueron Está funcionando Ok Ahora Ahora Sí, pero viendo para atrás No, no, no La misma Así, una cada uno Pero se van a ir viendo para atrás Viendo para atrás Van a ver ustedes la mão por arriba Si Van a sentarse Van a ir de espalda ¿Mis zapatos? ¿Se los golpeamos? No, ¿cómo se los golpean? No pasa nada Aquí el hielo ¿Mis zapatos? Cada vez No van No van Ven, ven, ven Corro, corro Ok, Lili Viendo para allá Así Así Hold it Just hold it Mis manos están frías Pero no las tienes wet Ok Ok Let's go together Yeah 3, 2, 1 Go Go ¡Squeen! One more time Porque no No salió bien No se agarren Solito Solita Porque Solita Porque no No tienen que agarrarse Por eso No se agarrar 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 1, 2, 3, ¡go! ¡Ahhh! ¡We keep atravessándonos! ¡Ay, ay, ay! Pues sí, está bien. ¡You should ask them to see if no one's to be like that! ¡Ahora acostadas, viendo para arriba! ¡Face up! ¡Pensan a ir para abajo, así, así, como venían! Pero sí, como acostadas, viendo para abajo, para arriba. ¡Ajá, para arriba, acostadas! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Presistos! ¡Ay, ayúdame! ¡Muy, voy a... ¡Garrar las cintas, por qué! ¡Uy! ¡I'm so tired! ¡Hoté, hoté! ¡Ha, ha, ha! ¡Slay, you're so funny! ¡Ah! ¡Oh, you know what we see! ¡Hoté, hoté, hoté, hoté! ¡No hay costadas, todo así, bien, bien, costadas, Lili, sí! ¡What?! ¡Así! ¡But you always crash into me! ¡I know! ¡No, I always crash into you! ¡Ay, my hands are freezing! ¡No, pero no hay agua! ¡Están dry! ¡My lips are so dry! ¡Ahí, where did I leave my chapstick! ¡Ok! ¡Wait, we should go like this! ¡I'm gonna do that! ¡I'm putting on my gloves again! ¡I don't wanna get frostbite! ¡Oh! ¡Oh, I'm already getting one! ¡Do you know where I left my chapstick! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime veces! ¡Estos black ones, aquí están! ¡Ya, dos! ¡Ah! 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 ¡One! ¡One and one, to be fair! ¡I already have mine here, so! ¡Ok, Harry, 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 Harry! ¡Api, dale la otra! ¡La supe! ¡No, esa es un man! ¡Esa es un milla, si no puedes decir qué! ¡Ah! ¡Cuando me de! ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Wow! ¡A lo mejor es la compañía! ¡No! ¡Está buena! ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ok! ¡Vamos a hacer un reto, ¿verdad? ¡Ya! ¡Y el reto va a ser de que van a correr las dos! ¡A ver quién viene primero! ¡TWICE! ¡Va a ser dos veces! ¡Van a ir para allá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen aquí! ¡Y se van otra vez de regreso allá! ¡Y vienen otra vez aquí! ¡Las dos veces! ¡Sin parar! ¡Ok! ¡Voy a presentarles a los suscriptores! ¡Van a empezar de este palo! ¡Desde aquí! ¡Y van a llegar! ¡No al primer punto negro aquel! ¡No! ¡Al segundo punto negro! ¡Ya saben, ¿verdad? ¡Al segundo punto negro! ¡Al segundo punto negro! ¡A la segunda bola que está allá! ¡Llegan! ¡La tocan! ¡Y la que la toque primero! ¡Regresa! ¡Llega! ¡Ya toque el palo! ¡Y regresa otra vez la bola! ¡Y regresa otra vez el palo! ¡Ya sí! ¡La que la haga primero! ¡Eso! ¡Vamos a ver si es la ganadora! ¡Vamos a ver! ¡Está hondo! ¡Ok! ¡Pero! ¡Tienen que irse! ¡Hay una línea! ¡La línea que hay! ¡Es que tienen que ir! ¡Por donde está el troncón negro este! ¡Y llegar a aquella! ¡No se van a ir por la orilla allá! ¡Se van a ir por aquí! ¡A tocar el troncón negro! ¡Y seguir aquel otro! ¡Y venirse y así! ¡Esa va a ser la ruta! ¡Está hondo todo el camino por ahí! ¡Sí! ¡Pero tenemos que ir al troncón! ¡Al troncón negro este! ¡Oh! ¡Ok! ¡Este está el palo! ¡Pero el... ¡Tocan! ¡Se paran en ese! ¡Lo paran y salen! ¡Y solo casi salen corriendo! ¡Y allá! ¡Tocan aquel y se vienen corriendo otra vez! ¡Dos veces! ¡Esa va a ser la línea! ¡Esa es la línea! ¿Cuál es el último? ¡Aquel! ¡El segundo! ¡No este! ¡No que el segundo! ¡Oh! ¡La segunda bola! ¡La roca aquella! ¡Oh! ¡La roca! ¡No, no, 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 no! ¡Y allá las dos y media! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Calmada! ¡Sombrosa! ¡Eso es el palo! ¡Las dos y media! ¡Las dos y media! ¡Y allá las tres! ¡Go! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Go, go, go! ¡Hijo de la...! ¡No, no, no, no! ¡Ese no, no, no! ¡Run, run, one, run, one, run, one! ¡Ey! ¡Dije que era este! ¡Ok! ¡Tocan, toquen, toquen! ¡Y se vienen aquí! ¡Lily! ¡Vamos! ¡A este! ¡A este! ¡Tú dijiste que tú ibas a ganar! ¡Es este el que dije yo! ¡Este, ese! ¡Go, go, go, go! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡No, con la pata no importa! ¡Tócala con lo que quieras! ¡Con la pata, con lo que quieras! ¡Go, go, go, go! ¡Yo sé que sabe! ¡Tú querías el reto! ¡Vámosla! ¡Y ahí va adelante! ¡Lily se quedó ya! ¡Lily se quedó ya atrás! ¡La Jenny lleva la delantera! ¡Ya va cansada! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá! ¡Hierry, hurry, Jenny! ¡Es que mucho cansa la nieve! ¡No llegaron! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿A poco, tampoco te ganaste? ¿Eh? ¡Todavía no he llegado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Alcáncala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué les quieres decir a los suscriptores? ¿Qué pasó? ¿Que está el perro el reto o no está el perro? Ya, sí ¿Estás muy cansado, verdad? Muy cansado, parece que... ¡Están ahogando! Ahí viene la Jenny Yo sabía que era duro Ahí viene la Jenny desconsolada, aquí va la Lily No, 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 ¿qué pasó, Jenny? Te dejó la Lily ¿Eh? ¿Qué man? ¿Por qué? ¿Por qué te ganó la Lily? Nieve Tengo nieve en los zapatos ¿Ah? Tengo nieve en los zapatos No puedo Ay No, es que te va a hacer daño Acá es que te va a hacer daño Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, no Sí, es que... ¿No trajiste sexo, sexo? Ajá Bueno A poco ¿A poco se cansaron? Cansa, ¿verdad? Cansa la nieve, ¿verdad? Es que está muy hondo Está muy hondo Pero tú querías retos, Lily Tú querías retos Pues no Ahí está Ahí está el reto Ya se quitaron la gana de andar en la nieve, ¿verdad? No, no 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 Pues nada Vamos a ir a donde están los nuevos Los nuevos Si aquí, mira, para qué más, Lily Lily, todo esto, mira qué bonito Ahí está, ahí está bonito Ahí pueden hacer lo que ustedes quieran Hagan un gran Pero hoy sí hagan un gran muñeco Jenny, si quieres, ve, ve a tres ¿Sabes qué? No, pues estos guantes no te van a servir Hagan un gran muñeco Pero hoy sí hagan un grande Grande, grande Snowball Grande, grande, grande No, eso es muy chiquito, Lily Con mucho Balsas Haciendo grandes Porque aquí sí hay donde hacer Nieve 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 con toneladas No, no, cosita pequeña Estoy haciéndolo despacito Así Si Ajá Bueno Hija, aquí hagan uno solo Uno solo cada uno Ya Entre los dos, que diga, a mí Entre los dos Grande The ginormous thing you can ever make Si Ok Pero primero no lo hagan tight Así Háganlo soft Para que después lo puedan Oír componiendo Lily, let's just do it Lily, look If you do it right on the bottom Then make it tall And then we'll carve it out Yeah You're gonna make three balls Big Pero You're gonna make three balls No You're gonna make three balls